Es que lo malo, lo malo es que no hay escape, o sea, si viene acá alguien a matarnos, cagamos Sí, pero igualmente es insta, o sea, tengo entendido que te tiras el botellazo y es insta, no te bajas a corazón Ah, no jodas, insta kill Mejor estar aquí y que nos arriesguemos a que nos tiren algo que estar por fuera o arriba Porque arriba se va a desatar la batalla Pero y si estamos en un grupo grande, no creo que tiren botellazos No, pero se van a tirar entre ellos Hola Vaya ratito, vaya ratito Si quieren unirse no hay problema ¿Qué estabais haciendo ahí vosotros, eh? Coger Eh, no es lo que piensan, eh Esperen un momento, no es lo que piensan Estábamos hablando Estábamos hablando, eh Besen, besen tranquilo, no pasa nada La puta madre, mi tía Eh, da igual, da igual Y ahora, y ahora, y ahora, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pienso, 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 pienso Bueno, vamos con sabón